Y continuando con más de nuestro programa y de fondo nuestra hermosa bandera bicolor Continuamos ahora con el siguiente reportaje Hola amigos televidentes y ahora nos encontramos con MC Puppet Me di cuenta de que estás trabajando en tu nuevo disco Contame que es lo que está pasando porque el video va a quedar espectacular Estamos forrando el carro, haciendo los preparativos Alfredo que sinceramente ha apoyado todo lo que es la carrera Los centranos y todo así, estamos haciendo lo que es el enfoque Lo que es O7 Music, los centranos, la reunión, Cold One Entonces estamos poniendo lo que es la bailarina, las chicas doradas Nicaragua Paparazzi también que es uno que anda con nosotros, cruel Esperen que esto va a estar bien caliente Mire que están transformando tu carro, que es esto, que pasa El Batimóvil se convierte en un supermóvil Está bonito, Bolonia Printer, le están poniendo todo lo que es MC Puppet ¿Cómo se llama el nuevo video? Bueno, es Girl, es del nuevo tema que se llama Girl Está sonando ahorita en las radios, está bien cortaizado Le estamos haciendo lo que es el video Va a ser en parte de Granada, en cierta parte de Nicaragua Vienen imágenes también de Nueva York Vienen imágenes de Miami Cosa que nosotros hemos pasado El video se ve prometedor Nosotros queremos competir y escalar un poquito más El video que nosotros hicimos anteriormente fue también hecho con Bolonia Printer Y sinceramente fue algo que nos escaló Llegamos a Honduras, llegamos a Panamá, Colombia, llegamos a Miami con ese video Queremos hacer algo más, más impactante con este video Y ahora nos encontramos con Alfredo Rocha, gerente general de Bolonia Printer Contame, contame que es lo que vistes en este artista nicaragüense La verdad es que nosotros lo estamos apoyando a él desde un comienzo, verdad Creímos en él porque es un joven dinámico Un joven con espíritu de superación Tiene muy buena música desde un comienzo Él me trajo su demo y me encantó la música Y la verdad es que sí, estamos tratando de promover bastante lo que es el talento nacional Que es un problema que tenemos aquí en Nicaragua Que los empresarios muchas veces no vemos los talentos nacionales Y entonces estoy tratando de cambiar esa filosofía Y estamos, la verdad es que lo que nosotros podamos hacer es que lo podamos apoyar Bueno MC Puppet, te deseo mucho éxito Y espero que nos des un saludo a todos los televidentes de Nica Paparazzi Yo One Time Boy, this is your boy MC Puppet Los Centranos Saludos a toda la gente que está viendo Nicaragua Paparazzi LP, Nica Los Centranos, que fue Saludos a todos, la gente que está viendo Nicaragua Tap boom, jetzt le cougho a todos Y ahora tenemos Senate aspiración 're with Nicaragua Paparazzi Tiene mucho dinero para me sacrificar Gracias.